29 de septiembre hoy celebramos la fiesta de los santos arcángeles miguel rafael y gabriel la fiesta de estos santos arcángeles que son nombrados en la sagrada escritura celebra la liturgia tres arcángeles que son venerados en la tradición de la iglesia católica y aunque se cree que hay algunos más estos son los reconocidos y se nombran en la santa biblia la palabra arcángel proviene de dos palabras arc el principal y ángel es decir principal entre los ángeles arcángel es común jefe de los ángeles san miguel san rafael y san gabriel son parte de los ángeles que comandan a todas las milicias celestiales el martirologio romano reconoce a estos arcángeles en el día también de la dedicación de la basílica de san miguel construida en la antigua roma en la vía salaria que celebran juntos a los tres arcángeles de los cuales la sagrada escritura revela en día de las misiones especiales y que sirven a dios día y noche contemplando su rostro y glorificándolo por siempre la fiesta de hoy también nos recuerda a los tres santos ángeles que comandaron las misiones más importantes que han renovado nuestra iglesia el catecismo de la iglesia nos enseña que la existencia de los seres espirituales no corporales que la sagrada escritura suele llamar ángeles es una verdadera dogma de fe el testimonio de la escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición san miguel quien es como dios nos dice la escritura que fue el arcángel que luchó contra el demonio y todos sus ángeles que se rebelaron contra dios y junto con toda la milicia celestial el príncipe san miguel defendió a todos del pueblo del enemigo fue nombrado como santo protector de la iglesia y protege a toda la humanidad de las tentaciones y maldades del demonio san gabriel arcángel llamado como fuerza de dios fue aquel ángel que tuvo la misión de anunciar a sacarías el nacimiento del precursor del señor san juan bautista luego estuvo encargado de llevar la gran dicha de la salvación a maría revelándole los designios de dios el nacimiento de su hijo jesús su saludo también a maría se convirtió en una de las oraciones más poderosas del pueblo cristiano para invocar la protección maternal de la virgen dios te salve llena eres de gracia san rafael arcángel es la medicina de dios es el arcángel que cuidó del viaje a tobías que emprendió para buscar apoyo para su padre se le conoce como el ángel sanador ya que ayudó a sanar la vista de tobías además también se le tiene como santo patrono de todos los matrimonios los santos arcángeles son seres de inteligencia superior creados por dios para servir en su propósito de salvación y protección el nombre de ángel significa mensajero de dios y son seres celestiales de un orden un poco más alto que los seres humanos los ángeles no tienen cuerpo y son distintos de los santos pues ellos poseen intelecto y voluntad y son seres inmortales según la clasificación realizada por dionisio daero pajita quien fue un gran estudioso sobre la jerarquía de los ángeles afirmó que los santos arcángeles pertenecen a uno de los nuevos coros de ángeles clasificados de la siguiente manera ángeles arcángeles principados potestades virtudes dominaciones tronos querubines y finalmente serafines hoy hagamos la oración con motivo de la fiesta de los santos ángeles que nuestro papa rezó y pidió a los fieles acudir a estos santos arcángeles pues ellos nos ayudan para vencer la batalla espiritual y también para guiarnos en nuestras vidas pues ellos son mensajeros de buenas noticias que es la salvación de nuestro señor jesús digamos san miguel lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros san rafael lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros san gabriel lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros amén amén